Estamos muy contentos, es una cosa más, siempre nosotros acá en Chacicó el problema que teníamos con el club es que la falta por ahí de chicos, no nos da para por ahí hacer fútbol como podríamos hacer en Torque o en algún estilo y esto por lo menos es algo que nos ayuda a decir, bueno, vamos a brindarle algo a lo que es a la comunidad. Bueno, Chacicó es una gran familia, desde siempre lo ha sido, y el poder tener estas actividades para los más chiquitos, para los más grandes, está bueno. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que tuvimos mucha ayuda de la municipalidad para poder terminar esto, para poder hacer esto, porque teníamos, o sea, el patín se estaba haciendo hasta hace una semana atrás en el salón Chico que no daba para hacer este evento. Bueno, pero además el piso no es solo para patín, se pueden desarrollar muchas otras actividades. Sí, 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 la idea es seguir con volei, ya te digo, como uno no puede hacer el fútbol o cosas que sean por ahí, que necesitamos un gran número de integrantes, la idea es seguir con volei o algo así, que por ahí la cantidad de chicos que tenemos la podemos hacer. Bueno, esto es un lindo mojón para un club que tiene una historia realmente riquísima. Sí, la verdad, la verdad que sí. En materia de estructura, Mauro, ¿tiene pensado algo más? Sí, tenemos pensado, nos queda hacer una cocina acá, o sea, pegado a lo que es el gimnasio para poder tener la cantina ahí que no nos roba espacio, porque en realidad nosotros, la fuente de ingresos nuestra es por ahí, para las fiestas, los alquileres. De ahí hacemos, la cuota social nuestra no es por ahí muy alta y es la forma de recaudar y mantener esto que cuesta, pero bueno, uno lo hace con gusto porque realmente uno lo quiere del club. Bueno, además esos tradicionales bailes que siguen existiendo. Sí, es el caballito batalla nuestra. La verdad que, por suerte, venimos con una seguidilla bastante buena de número de gente y que nos está saliendo bien en todos los aspectos. Así que la verdad que contentos también con eso. Bueno, y hoy hablando de patín, varias escuelas de Bahía Blanca que se han llegado hasta aquí. Sí, la verdad que tenemos la suerte de tener una profesora que en realidad ama lo que hace y que tiene muchos conocidos, muchos contactos y cuando se puso a organizar esto, aparecieron por todos lados, no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer para meter tanta gente, pero bueno, ahí va, nos vamos caminando. Es algo nuevo para nosotros, así que... Es una linda manera también de difundir Chacico. Sí, sí, la verdad que sí.